Desde su hacinamiento, un líder indígena de la comunidad de Unión Chocó tomó la vocería para visibilizar el drama que viven desde hace tres días por la llegada de las AGC. Hoy la comunidad de Unión Chocó se encuentra en confinamiento debido a la presencia de grupos paramilitar y grupos guerrilleros en el resguardo de Unión Chocó San Cristóbal. Para dar a conocer a la opinión pública que la comunidad de San Cristóbal ya se desplazó desde ayer a la comunidad vecina de Puerto Olave, nosotros no pudimos salir debido a que se prohíbe el ingreso y no tenemos transporte. La comunidad lleva tres días sin poder salir a realizar sus labores. No menos de 580 huonanes salen de este pueblo desolado, atemorizado y con hambre. También nos sentimos muy, también nos sentimos miedo de quedar en cualquier momento en el fuego cruzado. En la comunidad ya se escaseó los productos de primera necesidad, como el arroz, el banano, el plátano, todo lo que tiene que ver con comidas. Por lo tanto, la comunidad Unión Chocó pedimos a las entidades competentes y en especial a la alcaldía municipal de Izmina, Cruz Roja Internacional, Defensoría del Pueblo y los demás que por favor atiendan a este llamado de auxilio sobre la problemática que vivimos en este momento en la comunidad Unión Chocó. En una reunión del pueblo guounán en Quibdó hicieron un balance de la crisis humanitaria que sufren por la expansión de los grupos al margen de la ley y la agudización del conflicto armado. En este momento lo que está pasando en las comunidades donde tenemos los desplazamientos se requiere la presencia urgente de apoyos humanitarios a estas comunidades. El resto, ya la parte asistencial a través de otros programas, sabemos que en Colombia no son efectivos porque la unidad de víctima no ha sido de pronto eficiente en el componente de retorno y reubicación y demás y siempre terminan las comunidades retornando sin ninguna garantía. Por eso hemos tratado de resistir en territorio para no llegar a afectar a demás, pero sí, esencialmente es eso, que el gobierno pueda ayudar rápidamente a estas comunidades en conflicto. El resto, ya la parte de asistencia social, sí se requiere porque estas comunidades siempre han estado carentes del apoyo del gobierno en temas de programas de alimentación, de proyectos productivos y manera de cómo tener saneada la parte de la salud misma, de atención en salud y la garantía en educación. Pues nosotros, a pesar que los movimientos indígenas a través de sus programas de apoyo en educación hemos tenido suscrito la parte de educación, hemos estado también en esa situación de zozobra, de brindarle la posibilidad de una educación digna a nuestras comunidades. Uno de los factores esenciales de sostener a muchos jóvenes en aula ha beneficiado a que estos jóvenes sean tan vulnerables frente a este conflicto donde posiblemente hay mayores reclutamientos a ellos como jóvenes. Y entonces la falta de ausencia educativa son presas fáciles para el conflicto. La Defensoría del Pueblo del Chocó convocó a una mesa humanitaria donde solicitó al gobierno y a las instituciones activar inmediatamente la ruta de protección y atención para las tres comunidades indígenas de Ismina, asimismo la protección perimetral efectiva en esas comunidades por parte de la Fuerza Pública y verificación y destrucción de trampas explosivas en los resguardos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.